Primero, el cuervo mecanizado ha sido fabricado en acero ICD-60 laminado en caliente. La sección transversal del cilindro sólido ABC tiene un diámetro de 30 milímetros y la sección transversal del cilindro sólido CD es de 25 milímetros. El radio en el cambio de sección en C es de 2.5 milímetros. El mecanismo en su extremo libre está sometido a dos cargas variables P y F la carga Q es constante, menos 3 mil J en newtons. Si la carga P varía de 100 J en newtons a cero y F varía de cero a menos 50 newtons en I determina el factor de seguridad del cuerpo para una vida infinita utilizando Goodman modificado con fiabilidad del 99.99%. Entonces el diámetro ABC es de 30 milímetros, el diámetro CD es de 25 milímetros, el radio del concentrador en el cambio de sección en C es de 2.5 milímetros. Y nos dicen que tenemos tres cargas. Este que la carga Q es constante en el tiempo, que vale en el tiempo, hay dos tiempos, tiempo 1, tiempo 2 es constante, o sea, que en el tiempo 1 y en el tiempo 2 pues vale menos tres milímetros en J en newtons, es de que la carga P varía de 100 en J positivo a cero y que la carga F varía de cero a menos 50 en I. Obviamente el concentrador se encuentra en C, la sección transversal C, vamos a trasladar todas esas cargas a la sección transversal C y mirar que esfuerzos produce sobre esa sección transversal. Entonces, esta es la sección transversal en cambio de sección. Más o menos, este, vamos para el tiempo 1, en el tiempo 1 va a tener una carga Q que que vale 3000 negativo en J, tiene una carga de 100 positivo. Y además de eso, al haber trasladado la carga P a esta sección transversal, se va a producir un momento, ese momento de trasladar la carga P es igual a R cruz F, donde el radio es este, el radio está la línea de acción de la carga F, eso vale 200 milímetros en J, 200 en J, producto cruz la fuerza F, la fuerza F, ah no, es la fuerza P la que estamos trasladando, entonces la fuerza P tiene, tiene este radio, esas dos componentes, 200 y 300, pongámoslo completo, yo sé que solamente una de las componentes afecta, ya que el producto cruz por la misma componente es 0, pero bueno, entonces tiene 300 en I y 200 en J, eso es el radio, producto cruz la fuerza, la fuerza P es esta, vale 100 en J, y listo, y cruz J nos da K, entonces 300 por 100, esto nos da 30000 en K, unidades N, milímetro, y pues J cruz J es 0, no es necesario hacerlo, entonces se produce un momento positivo en Z, un momento positivo en Z, que vale, este, 30 mil Newton, milímetro, bueno, ese es el primer tiempo, el segundo tiempo, en el segundo tiempo, miremos a ver qué cargas tenemos, para el segundo tiempo, tenemos la carga de 3000 en J negativo, porque es constante, constante en el tiempo, entonces tenemos acá 3000, y tenemos una carga en I negativa, en X negativa, acá está, que vale 50 nomás, obviamente también se genera un momento al trasladar esa carga de 50, la carga, la carga F, momento que genera trasladar la carga F a ese concentrador, es R cruz F, donde el radio es el mismo, obviamente, 300 en I, más 200 en J, producto cruz F, que vale menos 50 en I, listo, y cruz I es 0, J cruz I, nos da menos K, por el menos del 50, nos da más, más que, miremos a ver, 200 por 50, nos da 10.000 en K, este Newton, milímetro, entonces volvemos a tener un momento positivo en Z, pero esta vez, este momento, vale solo 10.000 Newton, milímetro, ahora vamos a mirar los esfuerzos que se producen, listo, a ver, el esfuerzo que produce esta carga, es un esfuerzo normal, es un esfuerzo de compresión, 3.000 menos 100, me queda 2.900 a compresión, ese esfuerzo es un esfuerzo normal, que es fuerza sobre área, que es igual a 2.900, sobre el área de la sección transversal, el área, resulta que el diámetro, de esta sección transversal, de esta, que es acá, donde está siendo aplicada la carga, ese diámetro vale 25 milímetros, entonces, el área es pi cuartos, por el diámetro al cuadrado, que son 25 al cuadrado, este esfuerzo nos da 2.900 dividido pi cuartos por 25 al cuadrado, nos da 5.991 megapascales, miremos el esfuerzo que produce el momento, el esfuerzo que produce el momento, es un esfuerzo normal, que es MC sobre I, donde el momento vale 30.000 Newton milímetro, este, por C, C es la distancia que hay de la fibra neutra, la fibra neutra se encuentra en el centroide de la sección circular, o sea, 25 medios, vale C, que es donde va a encontrar los esfuerzos máximos, sobre el momento de inercia de una sección circular, que es pi 64 agos, por 25 a la 4. Esto es, 30.000 por 25 medios, dividido, pi 64 agos, por 25 a la 4. Estos son, 19.56 aproximadamente, megapascales. Estos son los esfuerzos que se producen en el tiempo 1. Listo. Para, para la fuerza, se está produciendo aquí, en todos estos punticos infinitesimales. Para el momento, se produce, este esfuerzo que acabamos de determinar, el esfuerzo máximo se produce en este puntico de acá, y en este otro puntico de acá. En este se encuentra compresión, y este otro se encuentra tracción. Este valor de esfuerzo, es para esos dos puntos infinitesimales. Bueno, esto fue el tiempo 1. Vamos a analizar los esfuerzos en el tiempo 2. En el tiempo 2. Tenemos, el esfuerzo producido, por la fuerza de compresión, que es un esfuerzo normal, que es igual a fuerza sobre área, que es igual a 3.000 sobre pi cuartos por 25 al cuadrado. Entonces, es esta misma ecuación, solamente que acá hay 3.000. Esto nos da 6.11 megapascales. Tenemos también el esfuerzo que produce el momento, que es igual a mc sobre i, es un momento flector, obviamente. El momento vale 10.000 Nm, este se vale 25 medios, sobre pi 64 agos por 25 a la 4. Es esta misma ecuación, solamente que acá son 10.000. Esto nos da 6.52 megapascales. Además de eso, tenemos esta fuerza cortante. Esa fuerza cortante produce un esfuerzo cortante, que es igual a vq sobre ib. Donde los esfuerzos cortantes máximos, en una sección circular, donde esto es igual a 4 tercios de v sobre el área de la sección transversal. Entonces, tenemos que la fuerza cortante es de 50 N. El área de la sección transversal es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y esto nos da 4 por 50, dividido por 3 por pi cuartos por 25 al cuadrado. Esto nos da un esfuerzo de 0.1358 megapascales. Bueno, entonces miremos dónde está cada uno de estos esfuerzos. Este está en todos estos puntos infinitesimales. Este de acá se encuentra sobre estos dos puntos. Este de acá, este de acá. Aquí a compresión, aquí a tracción. Y el cortante máximo se encuentra sobre todos estos puntos que se encuentran sobre esta línea centroidal. O sea, sobre esa línea, cualquier punto infinitesimal que se encuentre sobre esa línea, tiene este valor de esfuerzo cortante. Obviamente, este esfuerzo cortante se encuentra en un lugar diferente a las zonas de esfuerzos cortantes máximos, o a los puntos infinitesimales que un mayor esfuerzo sufren. Y además, es muy pequeño comparado con los esfuerzos que producen las otras cargas. Por tanto, pues, lo vamos a despreciar, obviamente. Bueno, entonces, tenemos un esfuerzo normal producido por la fuerza. Un esfuerzo... El esfuerzo producido por la fuerza. ¿Qué puntos vamos a analizar? Obviamente, estos dos puntos que hay acá. ¿Listo? Vamos a considerar el punto de tracción, que es lo que más daño sufre un cuerpo cuando está siendo sometido a esfuerzo variable. Entonces, ese punto, ese punto infinitesimal, debido a la fuerza, está sufriendo en un instante de tiempo un esfuerzo de 5.91. Míralo acá está. Y en otro instante de tiempo, 6.11. Por tanto, el esfuerzo debido a la fuerza en ese punto, varía de esta forma. Y debido al momento, ese mismo punto, en un instante de tiempo, está sufriendo 19.59. Y en otro instante de tiempo, 6.52. Y listo. Ahora hay que mirar los concentradores que sufren, que sufren este cambio de sección, porque esto es un concentrador, hay que mirar los concentradores que sufren ese cambio de sección, debido a la fuerza y debido al momento. Entonces, vamos a traer los diagramas. Bueno, entonces, para utilizar los diagramas, necesitamos la relación R sobre D, donde el radio del concentrador es 2.5, el diámetro de la sección transversal menor es de 25, esto es 0.1, y necesitamos la relación D sobre D, donde D mayúscula es 30, de minúscula es 25, y esto es 30 sobre 25, 1.2. Bueno, entonces, entramos a los diagramas, por 0.1, hasta la curva de 1.2, y cruzamos con una línea horizontal hasta el eje del costado izquierdo del diagrama. Esto nos da, aquí tenemos 1.6, acá tenemos 1.7, 1.65, 1.63, está muy bien. Esto es para el momento. Miremos para la fuerza. tiene la misma relación geométrica, o sea, entramos por 0.1, hasta la curva de 1.2, ahí trazamos una línea horizontal, y es casi, casi 1.7, podemos decir 1.69, puede ser 1.68. Bueno, igual, recordemos que son aproximaciones. Ya tenemos los valores de los concentradores. Ahora traigamos la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver esta parte del ejercicio. ¿Dónde nos piden el factor de seguridad? Antes que nada, verificamos que el esfuerzo medio es positivo. Obviamente, el esfuerzo medio para ese punto infinitesimal es positivo. Esfuerzo medio mayor a 0. Ya esta es la fórmula para poder determinar el factor de seguridad, la fórmula, la ecuación de Goodman modificado. Tenemos que multiplicar K sub F por el esfuerzo medio y por el esfuerzo alternante. Entonces, tenemos un esfuerzo medio para la fuerza y un esfuerzo medio para el esfuerzo que produce el momento. El esfuerzo medio de la fuerza es 6.11 más 5.9 dividido 2. Esto nos da un esfuerzo medio de 6. Y un esfuerzo alternante que es esto mismo pero restándolo y dividido 2. Esto nos da 0.10 0.18 megapascales. Ahora, para el momento, miremos para el momento. Tenemos 19.5 más 6.52 dividido 2. Esto nos da un esfuerzo alternante perdón, un esfuerzo medio de 3.0 0.38 y un esfuerzo alternante que es esto mismo pero restando de 6.52 listo ya tenemos los esfuerzos medios y esfuerzos alternantes este es el esfuerzo medio de la fuerza el esfuerzo medio del momento resulta que el esfuerzo medio de la fuerza hay que multiplicarlo por el K sub F o sea que hay que determinar este valor el K sub F por el esfuerzo medio pero resulta que tenemos dos cargas produciendo el esfuerzo medio entonces hay que hay que separarlos esto es el K sub F de la fuerza por el esfuerzo medio de la fuerza más el K sub F del momento por el esfuerzo medio del momento hay que determinar por tanto el valor del K sub F de la fuerza y el K sub F del momento esto es 1 más Q por K sub T menos 1 donde Q es la sensibilidad de la pantalla Q es igual a 1 sobre 1 más la raíz de la constante de Nuber sobre la raíz del radio del entayo o el radio del concentrador entonces este raíz de A vamos a sacarlo del diagrama de la tabla más bien esta es la tabla y para poder entrar a la tabla necesitamos el esfuerzo último del material entonces de nuevo ¿con qué material está fabricado esto? con un acero IC 1060 laminado en caliente entonces vamos a traer la tabla de las propiedades mecánicas de ese material aquí está el IC 1060 laminado en caliente que tiene este límite a la fluencia en megapascales y este límite último en megapascales este es el porcentaje de elongación por tanto podemos verificar que se comporta como un material dúctil ya que es mayor al 5% entonces el esfuerzo último es 676 y el límite a la fluencia 372 entonces es 676 megapascales acá tenemos 620 y 690 entonces vamos a realizar vamos a realizar una extrapolación lineal entonces tenemos acá como esfuerzo último 620 de la tabla y 690 y como constante de Newber para carga axial y flexión este 035 y 031 035 y 031 y necesitamos para una resistencia última de 676 676 megapascales entonces como es una relación lineal esta es la ecuación de la línea recta que se puede apreciar en la calculadora este vamos a poner entonces aquí los datos 035 y sub 1 este es el punto x1 y1 este es el punto x2 y2 y por tanto este es x y este es y el valor de y nos da 0.318 listo ya podemos determinar q q es igual a 1 sobre 1 más 0.318 aproximadamente bueno sobre la raíz del radio de la pantalla el radio de la pantalla es de 2.5 milímetros quiere decir que q nos va a dar lo siguiente 1 sobre 1 más punto 318 dividido la raíz de 2.5 milímetros esto es 0.830 32.5 milímetros eso vale q ya conociendo el valor de q podemos determinar el caso f para la fuerza y para el momento el caso f de la fuerza es 1 más 0.8325 por el caso t resulta que el caso t para la fuerza es este de acá 1.69 menos 1 tenemos 1 más 0.4 por 1.69 menos 1 esto nos da 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 luego tenemos el caso f del momento el caso f del momento es 1 más 0.8325 por el caso t del momento que es este de acá 1.63 menos 1 nos queda por tanto que el caso f para el momento es 1 más 0.83 por 1.63 menos 1 1.5245 bueno teniendo esos dos datos ya podemos determinar esto que de acá entonces el caso f por el esfuerzo medio es igual al caso f de la fuerza que es 1.57 44 ¿por quién? por el esfuerzo medio de la fuerza el esfuerzo medio de la fuerza es 6 más pero este esfuerzo este esfuerzo recordemos que esta es la variación de esfuerzo pues este esfuerzo es de compresión esto es negativo ¿sí? recordemos que acá hay compresión ¿sí? la carga es de compresión entonces como estamos sumando hay que tener mucho cuidado con esos signos esto es negativo porque esa carga de 6 ese esfuerzo de 6 es de compresión ahora recordemos que estamos analizando el punto de tracción ¿por qué el punto de tracción? porque en fatiga es más débil es más débil el cuerpo cuando el esfuerzo medio es de tracción ¿listo? aquí tenemos el esfuerzo medio producido por la fuerza 13.038 entonces más positivo este si es positivo el caso f del momento 1.5245 por el esfuerzo lo acabamos de leer 13.038 13.038 listo ¿qué equivale este caso f por el esfuerzo medio? equivale a 1.57 negativo por 6 más 1.5245 por 13.038 esto nos da esto nos da un valor de 10.43 megapascales esta parte de la ecuación ya está el caso f también ya lo tenemos nos queda el esfuerzo alternante entonces caso f por el esfuerzo alternante es el mismo procedimiento caso f caso f por el esfuerzo alternante es igual al caso f de la fuerza por el esfuerzo alternante de la fuerza más el caso f del momento por el esfuerzo alternante del momento resulta que los esfuerzos alternantes siempre son positivos o sea siempre se van a sumar no importa si son cargas de compresión donde si hay que tener en cuenta el signo es en el esfuerzo medio entonces en el caso f de la fuerza es 1.5744 por el esfuerzo alternante de la fuerza es bien bajito 0.1018 0.1018 más en el caso f del momento 1.5245 por 6.52 esto nos da 1.5744 por 0.1018 más 1.5245 por 6.52 esto nos da un esfuerzo alternante de 10.098 megapascales listo entonces ya tenemos este también el esfuerzo último también lo tenemos nos queda faltando el límite a la fatiga modificado el S sub n donde el S sub n como esto es una cero es igual igual al S'e por el K sub a por el K sub b por el K sub c por el K sub d por el K sub e por el K de carga donde el S'e es igual a 0.5 el esfuerzo último ya que el esfuerzo último es menor de 1380 megapascales esto el esfuerzo último es de 676 entonces 0.5 por 676 megapascales esto nos da 0.5 por 676 338 megapascales el K sub a es el de acabado superficial miremos el enunciado el acabado superficial nos dicen que el cuerpo es mecanizado ahí está entonces vamos a buscar la tabla este es el diagrama para el K sub a aquí tenemos el esfuerzo último acá hay 700 aquí hay 650 por aquí más o menos vamos a subir hasta cruzar con la línea de mecanizado esa línea de mecanizado trazamos una horizontal y nos da que el K sub a es de acá hay 0.72 0.74 0.76 vale el K sub a 0.76 para un esfuerzo último de 676 megapascales y mecanizado aproximado no K sub B es el factor de tamaño recordemos que tenemos dos cargas obviamente asumimos la más crítica o sea vamos a hacer un cálculo más conservador si fuera carga axial el K sub B vale 1 en nuestro caso vamos a asumir en lo más crítico entonces por tanto flexión donde este es un elemento no giratorio por tanto el diámetro equivalente es igual a 0.37 el diámetro en una sección circular y esto es 0.37 por 25 milímetros esto nos da un diámetro equivalente de 9.25 milímetros por tanto estamos en esta ecuación si nos debe dar un valor próximo a 1 entonces el caso B es igual a 1.24 por el diámetro equivalente que es 9.25 elevado a la menos 0.107 esto nos da 0.977 el caso B el caso C es el factor de confiabilidad de acuerdo al enunciado nos piden una confiabilidad del 99.99% de acuerdo a la tabla esta confiabilidad es del 0.702 sigue el de temperatura 1 porque no nos hablan de ningún efecto de la temperatura efectos varios que es K sub E 1 y el K de carga tenemos dos opciones flexión o carga axial de nuevo obviamente tomamos lo más conservador o sea carga axial 0.7 carga axial teniendo ya todas estas K podemos determinar el S sub N donde el S sub N es igual a 338 que es el S'E si el límite de la fatiga sin modificar y luego por todos los factores que modifican ese límite de la fatiga para intentar hacerlo más real 0.76 K sub A K sub B de 0.9 77 K sub C de 0.702 K sub D K sub E 1 y K de carga de 0.7 miremos a ver esto cuánto nos da 338 por 0.76 por 0.9 77 por 0.702 por 0.7 esto nos da que el límite de la fatiga modificado es de 123.37 megapascales tenemos todo ya podemos reemplazar en la fórmula la fórmula es 1 sobre N igual al K sub F por el esfuerzo medio sobre el límite último del material por el K sub F por el esfuerzo alternante sobre el límite de la fatiga modificado esto nos da esto es igual a ver el primero 10.43 sobre 676 más caso F por el esfuerzo alternante 10.098 sobre el límite de la fatiga que es 123.37 nos queda por tanto que el factor de seguridad es de 10.43 dividido 676 más 10.098 dividido 123.37 y el inverso de ese valor nos queda un factor de seguridad de 10.28 10.098 ese es el factor de seguridad en esa sección transversal en ese cambio de sección luego viene la segunda parte de este ejercicio donde dice la sección transversal B se desea mecanizar una canalada o ranura anular con un radio en el concentrador R igual a 3.46 2 milímetros y un diámetro interno D igual a 23.077 este concentrador cambia el factor de seguridad del cuerpo si es afirmativa su respuesta en cuanto queda el factor de seguridad aquí falta una coma en cuanto queda el factor de seguridad del cuerpo si su respuesta es negativa coma explique por qué esto separado explique dos puntos interrogante separado porque no cambia el factor de seguridad del cuerpo bueno entonces tenemos que hacer de nuevo el ejercicio trasladando las cargas ya no a C sino a B listo entonces tenemos esto ya es una canaladura lo que hay ahí la canaladura es esto o la ranura angular anular donde esta distancia obviamente es 30 milímetros esta de acá hasta acá nos dicen que es 23.077 y que el radio es de 3.462 entonces vamos a trasladar las cargas nos quedan de nuevo estas cargas miremos los momentos que se producen por tanto el momento que se produce al trasladar la carga P el momento que se produce el trasladar la carga P es igual a R cruz F donde el radio vamos hasta acá hasta la sección transversal B hasta aquí el radio en Y ya no vale 200 sino que vale 350 en J entonces 300 Y más 350 en J 300 Y más 350 J producto cruz la fuerza P vale 100 en J nos queda Y cruz J nos da K de nuevo 30.000 este Nm en K primero este y luego las unidades Nm Nm ahora por tanto esta figura queda igual vamos a trasladar la carga F vamos a determinar el momento que se produce el trasladar la carga F es R cruz F esto es 300 en Y más 350 en J producto cruz menos 50 en Y esto nos da J cruz y menos K por el menos del 50 nos queda positivo entonces 350 por 50 esto nos da 17500 17500 en K Nm Nm 17500 los esfuerzos pues como cambio el área de la sección transversal porque el diámetro vale 23.077 toca determinar los esfuerzos que produce cada una de estas cargas entonces el esfuerzo dividido a la fuerza es igual a 2900 a compresión sobre el área que es pi cuartos por el diámetro que es 23.077 al cuadrado esto nos da 2900 dividido pi cuartos por 23.077 al cuadrado esto es 6.93 megapascales el esfuerzo producido por el momento esto es 30.000 por 23.077 medios sobre pi 64 avos por 23.077 a la 4 nos queda 30.000 30.000 por 23.077 medios y todo esto dividido al momento de inercia que es pi 64 avos de donde es aquí estas comillas pi 64 avos por por el diámetro que es 23.077 a la 4 esto nos da un esfuerzo de 24.86 megapascales esto es para el tiempo 1 esto es para el tiempo 1 y vamos para el tiempo 2 el esfuerzo producido por la fuerza es igual a 3000 por pi cuartos por 23.077 al cuadrado esto nos da 7.17 y el esfuerzo producido por el momento que es de 17.500 sobre pi cuartos por 23.077 pi 64 avos por 23.077 a la 4 17.500 por 23.077 medios esto nos da un esfuerzo de 14.5 megapascales por 23.077 a la 4 esto nos da un esfuerzo de 14.5 megapascales recordemos que estos dos son de compresión y que estos esfuerzos producidos por los momentos los vamos a tratar en el punto de tracción entonces el esfuerzo producido por la fuerza por la carga axial este pongamos los negativos si quieren no hay problema así se entiende más 6.93 y 7.17 el esfuerzo producido por el momento tenemos tenemos 24.86 y 14.5 y 14.5 por tanto aquí varía así aquí varía de esta forma aquí tenemos aquí tenemos un esfuerzo medio aquí el esfuerzo medio este esfuerzo medio es negativo como ya sabemos este es el esfuerzo alternante este es el esfuerzo medio del momento y el esfuerzo alternante entonces tenemos para la fuerza 6.93 más 7.17 dividido 2 7.053 y el alternante de la fuerza 0.195 11.95 para el momento tenemos 24.86 más 14.5 dividido 2 19.68 y el alternante 5.18 muy bien entonces la fórmula sigue siendo la misma porque estamos en el punto infinitesimal que tiene un esfuerzo medio alternante positivo la ecuación es 1 sobre n igual al caso f para goodman modificado por el esfuerzo medio sobre el esfuerzo último más el esfuerzo alternante sobre el límite de la fatiga sin modificar esto es 1 sobre bueno donde tenemos el caso f por el esfuerzo medio esto es el caso f de la fuerza por el esfuerzo medio de la fuerza más el caso f del momento por el esfuerzo medio del momento vamos a traer las tablas de concentradores aquí tenemos la del momento donde la relación r sobre d el radio es de 3.462 3.462 sobre el diámetro que es 23.077 dividido 23.077 esto nos da 0.15 y la relación de sobre d que es 30 dividido 23.077 esto nos da 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 acá está subimos en la en el diagrama un 0.15 hasta cruzar con la línea o con la curva de 1.3 ahí trazamos una horizontal esto nos da acá es 1.7 1.8 1.75 vamos a decir que acá hay 1.72 aproximadamente bueno vamos para el otro subimos son las mismas relaciones subimos por 0.15 hasta la curva de 1.3 ahí trazamos una horizontal horizontal y podemos leer acá hay 1.7 1.8 1.9 1.95 aproximadamente ya podemos determinar por tanto los casos F pero para el caso F necesitamos el Q donde el Q es igual a 1 sobre 1 más la raíz de A sobre la raíz de R la raíz de A es la constante de Nieuwer que ya está ya la tenemos determinada esa nos dio acá está acá está 0.318 tiene que ver con las propiedades del material 0 es propiedad mecánicas con el esfuerzo último sobre la raíz del radio del concentrador el radio del concentrador de este concentrador es 3.462 esto es igual a 1 dividido 1 más .318 dividido la raíz de 3.462 esto es 0.854 teniendo Q podemos determinar ahora si el caso F vamos para el de la fuerza esto es 1 más Q que vale 0.854 por el concentrador de la fuerza que es 1.95 menos 1 esto es igual a 1 más .854 por .95 esto es 1.81 1 el caso F del momento es igual a 1 más 0.854 por 1.72 menos 1 esto es 1 más .854 por 1.72 2 menos 1 esto es 1.6149 muy bien podemos ahora si determinar el caso F por el esfuerzo medio y esto es el de la fuerza 1.811 el esfuerzo que produce la fuerza el esfuerzo medio es negativo 7.053 7.053 más el del momento 1.6149 6149 por 19.68 y nos queda esto por 7.05 5 más 1.6 por 19.68 esto nos queda 19.013 megapascales y el caso F por el esfuerzo alternante del momento que es igual al caso F de la fuerza por el esfuerzo alternante de la fuerza donde el esfuerzo alternante de la fuerza es 0.1195 más el caso F del momento por el esfuerzo alternante del momento 5.18 y esto es igual a 1.811 por 0.1195 más 1.6149 por 5.18 nos queda un esfuerzo alternante de 8.58 megapascales este nos queda faltando el límite a la fatiga el S sub N que es el mismo que teníamos antes todo esto que hay acá pero el factor de tamaño cambia el K sub B esto es el S' E por el K sub A que no cambia el K sub B es el que cambia este de acá por K sub C por K sub D por K sub E por K de carga K sub D y K sub E valen 1 entonces vamos a determinar de nuevo el K sub B vamos a ahorrar este vamos a ahorrar este y ahora lo calculamos la ecuación es la misma el diámetro equivalente es igual a 0.37 el diámetro el diámetro es de 23.077 esto es 8.53849 y lo vamos a introducir en la fórmula casi no cambia en realidad pero pues hay una pequeña variación la fórmula es esta esta es la fórmula y esto pues no es 9.25 sino 8.55 0.538 1.24 por este valor elevado a la 0.07 negativo nos da 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.57 0.98 0.98 0.98 por punto 76 por punto 98 57 por punto 702 por punto 7 igual a 124.43 megapascales nos queda 1 sobre n igual a 19.013 sobre 676 más 8.58 sobre 124.43 y acá nos queda que el factor de seguridad es igual a 19.013 dividido 676 más 8.58 dividido 124.43 y el inverso de ese valor nos da 10.299 por tanto los factores de seguridad son prácticamente iguales 10.28 y 10.29.9 ¿qué pasa? ¿por qué ocurre esto? porque el diámetro de la sección transversal es más pequeño pero el límite a la fatiga el esfuerzo alternante el límite a la fatiga no el esfuerzo alternante es más pequeño ¿si? 5.18 se reduce el diámetro ¿si? el área que está soportando la carga pero también se reduce el alternante mire que acá el alternante era de 6.52 ¿si? acá es de 5.18 ¿listo? y bueno eso es todo el ejercicio